Y el saludo va para Antonio Rodríguez y Vicente Rodríguez, Zaguilán. Ya doblaron las campanas, alguien se va a sepultar. Una madre va llorando, su hijo se fue al más allá. Busca consuelos a su alma, solo Dios se lo dará. Busca consuelos a su alma, solo Dios se lo dará. Un 28 de noviembre del año 95, martes 9 de la noche, le dieron muerte a Francisco. Yo no sé por qué sería, si era un hombre tan pasivo, honrado y trabajador, amigo de los amigos. Por las noches aúlla un perro, también revincha un caballo. Tal vez se estén resintiendo, porque se murió su amo. Una montura empolvada y una docena ha sonado. Una montura empolvada y una docena ha sonado. Pueblo llano de la vaca, de luto se encuentra ahora. Todos lamentan su muerte, porque era buena persona. Ya me voy a despedir, recuérdelo, no lo olviden. Ya me voy a despedir, ya me voy a despedir, recuérdelo, no lo olviden. En el llano de la vaca, murió Francisco Rodríguez. En el llano de la vaca, murió Francisco Rodríguez.